MrBeast se ha convertido en uno de los fenómenos de las redes más influyentes del planeta. Recientemente superó al canal de PewDiePie y se convirtió en la persona con más suscriptores y el cuarto canal más grande de todo YouTube. Con más de 137 millones de suscriptores y 23.000 millones de visualizaciones, se ubica cómodamente como uno de los creadores de contenido más importantes de toda la historia de Internet. Pero ¿a cuánto asciende su fortuna? Y más importante aún, ¿cómo gasta su dinero? Acompáñanos en este video para conocer cuáles son los lujos que se da el youtuber más famoso del mundo. Jimmy Donaldson nació y creció en el estado de Kansas. Según él mismo, siempre sintió una pasión especial por YouTube y comenzó a crear videos a la edad de 13 años. Al principio, su contenido abarcaba una gran cantidad de géneros, desde videojuegos hasta estimaciones de la fortuna de otros youtubers. Sin embargo, no conseguían gran atención. En el 2016 y con 18 años de edad, después de abandonar sus estudios universitarios, decidió crear contenido a tiempo completo. Un año después consiguió su primer video viral titulado, Conté hasta 100.000, donde se grababa a sí mismo realizando esta curiosa hazaña. Aunque el video tenía una duración de 24 horas, Donaldson reveló que le tomó 40 horas hacer toda la cuenta. A partir de aquí, se haría viral un par de veces por realizar contenido donde hacía diferentes actividades un tanto más bizarras, como observar cómo se secaba la pintura de una pared por una hora, o tratar de romper cristales con 100 megáfonos. Sin embargo, el contenido por el que se le conoce actualmente son sus retos, cuyas escalas solo se comparan con los increíbles premios que ofrece. MrBeast pasaría a crear nuevas tendencias en YouTube y a cultivar su propia y bien distinguida imagen. Hoy en día ha construido una marca que genera ingresos de varias fuentes. Además de su canal principal, Donaldson tiene un canal donde sube reacciones, otro canal exclusivamente de videojuegos, otro de filantropía y hasta uno dedicado completamente a subir contenido en español, que además de poseer 23 millones de suscriptores, tiene más de 2.000 millones de visualizaciones. Incluso fundó su propia compañía dobladora, que realiza las traducciones para su canal en español. Igualmente ha buscado involucrarse en la industria de la comida, con su famosa línea de hamburguesas MrBeast Burger y sus barras de chocolate FizzTables. Además, como la mayoría de youtubers famosos, tiene su propia marca de ropa donde vende remeras y hoodies. Por otro lado, posee una buena cantidad de patrocinadores donde, dicho por él mismo, ha obtenido contratos de hasta 3 millones de dólares. Actualmente su equipo de trabajo se conforma de unas 150 personas que lo ayudan con sus negocios y canales de YouTube. Con todo esto se calcula que el patrimonio neto de MrBeast es de 100 millones de dólares. ¿Y cómo gasta su fortuna el afamado creador de contenido? Pues empezamos, por supuesto, con su colección de autos. Donaldson parece ser un aficionado de la marca Lamborghini, pues su asombroso Gallardo de 240 mil dólares encabeza la lista. Este lujoso auto deportivo tiene la capacidad de ir de 0 a 100 kilómetros por hora en cuestión de 3.4 segundos, además de una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. También está su Huracán Spider de 225 mil dólares. Este modelo pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos y posee una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Además de incluir en su interior una serie de funciones personalizables como calefacción de asientos, sistema de navegación y tapizados de cuero. Aunque el más popular entre sus automóviles es el Tesla Model 3, un asombroso auto eléctrico que puede llegar a una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Tiene un precio de 45 mil dólares. ¿Y por qué de entre todos sus autos este es el más popular? Pues este modelo fue personalizado por CHC, un ilustrador famoso en la plataforma de YouTube. Las modificaciones incluían la aplicación del logo de Mr. Beast y otros asombrosos detalles en la parte lateral del automóvil. El video que mostraba el proceso de creación en vivo ha conseguido más de 57 millones de visitas. Si hablamos de sus propiedades, en varias entrevistas ha comentado que no posee ninguna, salvo su estudio, que es donde sucede la magia detrás de sus increíbles videos. Se compone de un galpón gigante que mide alrededor de 3 mil metros cuadrados y sirve como espacio de almacenamiento para todos los materiales necesarios para hacer sus asombrosas producciones. Además de poseer unas cuantas oficinas donde él y su equipo presentan ideas para contenidos futuros. Y a fin de no tener que preocuparse por pagar una renta, Jimmy ha decidido convertir una de las habitaciones en su propio hogar. Su pequeño espacio incluye una cama, un escritorio para su computadora, un banco para levantar pesas en caso de que se quiera ejercitar, un armario y un baño. Ahora, si hay algo por lo que Mr. Beast es famoso, es su estilo de vida que involucra un estándar bastante alto de generosidad. Su contenido más popular consiste en regalar grandes cantidades de efectivo o automóviles a personas comunes y corrientes, incluso a otros youtubers. Estos videos suelen mostrar a Mr. Beast dando un millón de dólares en efectivo a una persona, pero solo tienen un minuto para gastarlo. También ha ofrecido como premio para sus retos automóviles de Lamborghini y, ¿por qué no?, hasta un jet privado valorado en 2.5 millones de dólares o un mini-yate, que poseía, por supuesto, todas las comodidades comunes de un yate regular. Uno de sus regalos más grandes ocurrió cuando llegó a 100 millones de suscriptores, pues compró una isla privada por 2 millones de dólares y la obsequió a uno de sus suscriptores. Por supuesto, el afortunado ganador después decidió venderla dado que los costos de mantenimiento e impuestos simplemente eran muy altos. Es común ver a Mr. Beast gastando grandes cantidades de dinero para hacer los videos más locos e increíbles que sea capaz de imaginar. Uno de los momentos de su carrera más icónicos incluyó la recreación de los juegos del calamar en la vida real, basado en la exitosa serie coreana. El video se hizo viral y actualmente posee más de 380 millones de visualizaciones, lo que lo hace el más popular de todo su canal. Donaldson también ha buscado hacer un impacto en espacios benéficos. En enero de 2023 se hizo viral al pagar la cirugía ocular de mil personas que hasta el momento no habían sido capaces de costear su tratamiento. Y por muy buena que sea la obra, el video fue recibido con respuestas mixtas, pues mientras algunos quedaron impresionados ante su acto de filantropía, otros lo vieron como un método para hacer ganancias. Ante esta reacción, la personalidad de YouTube se pronunció y reveló que el año pasado en promedio perdió un millón de dólares por video. Por otro lado, Mr. Beast no es ningún desconocido en las grandes obras benéficas. En el año 2019 anunció junto a Mark Robert, un antiguo ingeniero de la NASA, un reto para recaudar fondos con el propósito de plantar árboles. Esta iniciativa se conoció con el nombre de Team Trees y buscaba recaudar hasta 20 millones de dólares para donar a Arbor Day Foundation, que se comprometía a plantar un árbol por cada dólar donado. Se calcula que hasta la fecha, la meta original ya fue superada y se han plantado cerca de 24 millones de árboles. Junto a Robert, también comenzó la obra Team Seas, otro reto llevado a cabo en YouTube que buscaba recaudar 30 millones de dólares para el Ocean Conservancy y The Ocean Cleanup, con el compromiso de remover 30 millones de bolsas plásticas y otros desechos contaminantes de los océanos, playas y ríos. A la fecha se calcula que Team Seas ha logrado superar con crece su meta inicial. Mr. Beast es un claro ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad. De un joven aspirante a YouTuber, a una de las personalidades más importantes de la plataforma y con millones de dólares en su cuenta bancaria. Esto no lo habría logrado sin su gran dedicación y mucha creatividad. Es bastante inspirador que, sin importar cuánto tiempo pase o qué tanto crezca su marca, Jimmy Donaldson no piensa dejar que la fama y el dinero cambien su estilo de vida. Ahora queremos saber, ¿te gustan los videos de Mr. Beast? ¿Qué piensas acerca de su contenido? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!